Los sindicatos nos estamos organizando para las actividades del primero de mayo y entre las cosas que estamos exigiendo para el primero de mayo, aparte de lo que se le debe exigir a Maduro, que no ha cumplido, en el cumplimiento con la parte laboral, estamos exigiendo efectivamente también las elecciones que se deben dar en FETRA-TÁCHIRA y a nivel nacional, si es posible, en la CTB, para que se renoven autoridades que en verdad defiendan a los trabajadores. Que estamos en una situación precaria y estamos indefensos ante la representación sindical en la parte regional y nacional. La última vez hubo un pronunciamiento que se respeta en lo político, pero no puede ser que me ponga al lado del patrono que nos golpee, que nos da látigo. Esa es la situación difícil que estamos revisando y ya FETRA-TÁCHIRA sencillamente se ve como un brazo del PSUV.